Y que la luz se acolga de mis ángeles Y que me apetece más toda la noche Yo sé que se dejo con el piso de la juega Yo quiero estar solita, solita, querida conmigo Yo sueño con el vuelo del pájaros Con los tejados de la garganía Y con la brisa de su mano del aire Y se fluye y se quita más Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Soy una canción del mío Soy una canción del mío Que no quiero despertar Porque sueño con un paso que nunca podré soñar Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y con la brisa de su mano del aire Y los momentos van a ir bien Y el amor no dura siempre Y la vida se va a ir a la muerte Y los momentos van a ir bien Y el amor no dura siempre Y la vida se va a ir a la muerte